Hola 722 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy vamos a hablar del evento de games de Roblox Porque tenemos filtraciones de un posible boss y con premios gratis Si, esto si es real, ahora veréis toda la información que hay También hay una nueva animación que tiene que ver con esto Y con el posible boss que tengamos para este evento de Roblox de games Antes de nada también tenéis varios videos con tutoriales para conseguir varios de los tokens estos Que serían los silvers y los signs, vale Yo por ejemplo ya con 370 he completado ya el evento, ya lo tengo completado todo Pero aún así, si queréis para ganar el premio final, apoyar al equipo Os recomiendo, el equipo ninjas, el equipo hispano Estamos muy cerca de hecho del equipo de Krikraft que sería el de los gatos Así que oye, a farmear mucho para conseguir ganar al equipo este de los gatos carmesí Que lo ponen ahí, gatos carmesí Pero bueno, vamos con la información del video y es que tenemos filtraciones Primero, tendríamos los premios que serían estos 4 Los ha subido el grupo de Roblox Presen Que básicamente son los creadores de este juego Y ahí pues veríamos 4 ítems que posiblemente los podamos tener gratis o algo Son 4 ítems, igual alguno nos lo dan gratis Los 4, no creo que sean los 4 gratis la verdad Pero alguno deberían de dar gratis como boss final Si os acordáis en el Roblox Classic hubo un boss 1x1x1 El boss este, que al final no dio nada, no dio nada de premios Lo matabas y ya está, y ya está, te saltaban los agradecimientos y tal Pero nada, nada más Entonces veremos a ver si a Roblox se ha rectificado Y después del boss final, de que tengamos aquí un boss final Podamos conseguir algún premio gratis Estaría bien que alguno de estos 4 premios nos lo dieran gratis Y luego hay una animación también de Roblox Presen Relacionada con el boss este 1x1x1, así Entonces bueno, veremos a ver que termina haciendo Roblox Pero estaría bastante bien Son 4 premios que se ha filtrado Igual algunos llegan a ser de estos limited O alguno tal, bueno, veremos a ver Pero oye, con que haya alguno gratis, la verdad Yo me conformaría Veremos a ver si esto termina pasando o no Pero oye, tiene muy buena pinta Así que eso, posiblemente tengamos un boss final Para los que hayan completado el evento del Roblox de Games Así que estaremos atentos para ver si termina sucediendo esto o no Así que esta es toda la información que tengo sobre los premios Que podamos tener al final del evento Esto sería al final, no sería ahora Sería cuando acabara o un día antes de que acabara Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós